DJ Bozo produciendo Piñe de raso, deja que te agarre que te pueda tu futazo So, 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 so pa la palamo So, so pa la palamo So pa la palamo So pa la palamo que venimo acelerao So, so pa la palamo que venimo acelerao Sop, so pa la palamo que venimo acelerao El piquete que tenemos los cuatro Mar, mar, marco miro Por eso que le almo tus solillos Por todo el favorecio ya no son de los mío Alocao Por eso que los dejamo votao Porque siempre tamo alante Nunca queda So pa los clac, k-k-k, k-k, k-k-k, k-k, k-k-k, k-k-k-k KITIKLA y DECLAC Degregamos mexicanos si quieres paletito te lo damos Si quieres problemas problemas te damos Y te anestesiamos Prepárate espalamo que la mia esta soba Detengo el Ameris yo se que te va embalar Palavos como tú le voy a azuto a panache Te paso de pendejo la hoza te voy a clavar Te paso de pendejo te paso de pendejo te paso De pendejo te paso, de pendejo te paso, de pendejo te paso, de pendejo te paso, de pendejo la dosito voy a aclamar Problemas te damos, 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 problemas te damos, 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 problemas te damos, damos, problemas te damos, damos, problemas te damos, damos, damos Ya yo sobre mi fuente, el rango que te gusta es que le mete, pa'l palomo que invente pa'l de bombazo caliente Activo con el gatillo, cuenta de chuleta, siempre ando burlao del maldito sistema Si inventa conmigo nunca lo haga de frente, que te dejo dibujao' un boquete en la frente Llegale al punto del infrarrojo, molleto, ya lo miño te asobao, quédese quieto Activo con el gatillo, cuento de chuleta, 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 activo con el gatillo, cuento de chuleta KITICLAC 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 El live activando el sistema El Messi cero dono fatty Ah, New Jay, papa, metiendo mano, tú sabes Dj Bozol lo controles Game Over en Studio La gente mía de Kevin Barber es yo De lo mío personal allá Dj papa, metiendo mano allá Alesi MC, música que nos rea IF Record, la compañía de DJ Eri en la casa Eri Papeleta Alberto, la verdadera grasa, papa Ronald, te sé quieto, papa, gusta de lo mío como quiera Keral Music, papa Y Eri, ¿qué es lo que? La Matadora Alexander de lo mío Personal del like Siente la presión de lo verdadero artista, nueve El Kolleginnen DAMP de la casa, nueve Gracias.